Bueno chicos, me he encontrado este pequeño nudibranquio en mi acuario y bueno, lo he sacado porque hay tantas especies, hay más de 3.000 especies de nudibranquio algunos son carnívoros y otros son venenosos, y por eso lo he sacado no sé cómo ha llegado hasta ahí, a lo mejor mediante un coral o... no lo sé, seguramente y lo vamos a ver bajo el microscopio, ¿vale? mirad lo chico que es, es súper diminuto ¿Veis? y bueno, vamos a verlo 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 y bueno, vamos a verlo